Betty la Fea ostenta el récord Guinness como la telenovela más exitosa de la historia. Ahora, después de 25 años, regresa junto a sus actores principales, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Sin embargo, tras el lanzamiento del primer spot promocional, surgen muchas incógnitas sobre esta nueva temporada que promete superar el éxito de la primera. En el adelanto de la nueva temporada, una de las mayores alegrías para los fanáticos fue ver que cada actor y actriz de la fórmula original de 1999 también forma parte de este proyecto. La villana Marcela Valencia, exprometida de Don Armando Mendoza y gerente de Ecomoda, regresa junto a su mejor amiga, la peliteñida Patricia Fernández. Estas dos, responsables de memorables escenas que pasaron a la historia de la pantalla chica, también fueron señaladas como las causantes del fracaso de la secuela llamada Ecomoda. Mientras Betty la Fea tiene récords difíciles de igualar, siendo emitida en 180 países y contando con más de 30 adaptaciones alrededor del mundo, Ecomoda fue una continuación de la novela emitida en 2002, con apenas 35 capítulos, y sufrió el declive por la ausencia de Marcela y Patricia, quienes se retiraron antes del final de Betty la Fea. Pero no solo ellas regresan en esta nueva entrega. Hugo Lombardi, el diseñador de modas y antagonista interpretado por Julián Arango, vuelve con su distintiva chaqueta de seda negra. Arango, quien fue esposo en la vida real de Betty la Fea, se casó con Ana María Orozco en 1998, consolidando su relación en el set de la serie. Aunque se separaron en menos de un año, en esta nueva temporada los veremos juntos nuevamente. Otros actores que regresan al elenco son Ricardo Vélez David, Alberto León Jaramillo, Marcela Posada, Luces Velázquez, Julio César Herrera, Jorge Herrera, Mario Duarte, Juliana Arango y Estefanía Gómez. Además, se suman nuevos talentos como Charik León, Juanita Molina, Sebastián Osorio, Jerónimo Cantillo y Rodrigo Candamil. La historia se centra en la vida de Betty durante su matrimonio con Armando Mendoza, líder de Ecomoda. Intenta reconstruir su relación con su hija adolescente Mila y enfrentar una crisis en el negocio familiar, cuestionándose si hace 20 años eligió un camino que realmente la haría feliz. Ana María Orozco y Enrique Abello, quienes actúan y a la vez producen, llevan un año trabajando en este proyecto. Abello destaca que ya hay capítulos escritos y espera que el público los disfrute tanto como ellos al crearlos. Orozco reconoce el gran reto y responsabilidad, subrayando que no se trata de reemplazar a Fernando Gaitán ni a lo ya hecho, sino de un homenaje con respeto hacia su obra. La nueva temporada de Yo soy Betty la Fea saldrá al aire este año. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a Producción Curiosa si te encantan las curiosidades. Hasta pronto.